Hemos vuelto con Vengan Ed, estamos en el episodio número 13 Ed Fly, creo que, fillet Me dicen que me van a hacer fillete de Ed No, 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 a ver, y eso... No, no confío en eso, no confío en eso, de verdad Aquí tenemos láser, y necesitamos saltar de nuevo Pero como siempre fallo Aquí tenemos esta pared de láser que nos está siguiendo Ya, eh, por acá, ay Es que no sé si tocas saltar o no Oh, ahí viene, ahí viene, ahí se detiene A ver, a ver, me estás reventando las malditas pelotas Necesito aquí jugármela muy bien Necesito saltar, este me agacho, es igual, ya Eh, no sé cómo, cómo es eso, pero estoy yendo súper rápido Uy, cómo es esto Eh, aquí el juego Eh, ay, de nuevo este cuerpo, pero qué frágil Qué frágil este cuerpo Con una pata le doy todo Con una pata le doy todo Eso, todo esto de aquí, los láser Antes que me coga el láser grande No Ya Por alguna razón salgo volando Ya A ver, los lásers pasaron Así que ya tengo el suficiente tiempo para poderlo pasar Pero no sé si será bueno o malo No sé si dañó el juego Y al parecer confundí el juego Pero bueno Sí es bueno Bienvenido, sí es malo Estoy muy bien No, no ha pasado nada aquí No ha pasado nada Mis campeones, mis cracks Una A ver Ya Ay, no puedo El cuerpo paso y yo no Ay, ya Ya Te gané Te gané, puto Puto Tengo latas por aquí Estamos las latitas bien bonitas Hermosas, preciosas Ricolinas Aquí tenemos las flechas Perfecto Eh, tenemos aquí estas cosas flotantes No confía en esto porque De repente se caiga Me caiga y me Deja sin checkpoint Ay, no Ahorita sí me toca correr Toca correr como si no hubiera mañana Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí viene, ahí viene Ay, tengo el láser Salta, salta, salta No, ahí viene, ahí viene No, 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 no Ahí viene el láser Ahí viene Ahí viene el láser Ahí venía Ok, ahí veo mis trozos de Carne La razón que me decían Oh, por Dios ¿Y por qué no me hizo nada? ¿Por qué el otro sí? No entiendo Quita semantitos poños Voy a hacer pollo frito, ¿yeron? Pollo frito Suscríbete por eso Suscríbete por matar a los pollos Ja Voy a tomar viada No llego La concha Y allá está, ya ven Ha sido solo esto Pan comido Sencillo Me tardé un montón de años Pero pan comido Ahí, ahí están Ya Vete, ven Desde acá te veo, ven Vente, ven Ven, ven Ven, ven, ven ¿Ese de 30? Me faltaron más de la mitad Ah, no Ahí está Chico Yo pensé que ya estaba Ben Ya estoy alucinando Les juro que estoy alucinando Yo ya veía aquí a Ben Estos creo que están en movimiento Sí Sí, 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 sí Me asusté que me caigo Ay, me caigo Todo está bien Todo está bien Aquí no ha pasado nada No voy a coger las latas Porque quiero es terminar esto de aquí Y ahorita para dónde Hola, 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 hola Ya está, ya está, ya está Ya Perfecto 14.30 Y yo pensé que ya Ya terminaba el mapa Y estaba feliz Ya me veía en el número 14 o 15 Creo que De nuevo esto Bueno, pero esto parece un laberinto Bueno, por ahí veo Por ahí veo Por ahí veo que ya estoy en el final No sé cómo pasa eso Hola Hola Bien Pero por qué te vas Bueno, me ha demorado una hora Ay, qué difícil Qué difícil que ha sido esto Nivel completado De verdad Qué difícil que ha sido este Uno de los más difíciles Bueno, chicos Por mi magnífico esfuerzo Como vieron ahí en pantalla Una hora Una hora Una hora desperdiciada de mi vida Una hora Si te gustó el video Dale me gusta Comparte con todos tus amigos Para ver Esto del robot Que ya se viene Ya veo que me voy a demorar Dos horas aquí Como mínimo Bueno, les mando Un abrazo inmenso Suscríbete, comparte Activa la campanita Todo Adiós al vecino La vecina El novio, el primo La familia A todos A todos Nos vemos Chao Ah, y sígueme en la cuenta de TikTok Ojo En TikTok Estoy como Esteve, no sé Sígueme Chao Chau Chau Gracias por ver el video.